Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos a la actriz que se integra a vivir de amor. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. La trama de vivir de amor tiene al filo del asiento al público mexicano e hispano, pues la historia de Ángel y José Emilio ha logrado capturar la atención de los televidentes. A la telenovela aún le queda mucho por contar, y con esto llegar a nuevos personajes a la ficción protagonizada por Kimberly Dos Ramos y Emanuel Palomares. Este pasado martes 12 de marzo, se integró a las grabaciones de vivir de amor la actriz mexicana Jackie Sausa, que en la historia dará vida a Julia, y así lo compartió en sus redes sociales escribiendo Así es mi primer día de grabaciones en vivir de amor dando vida a Julia. Aún se desconocen detalles de su personaje, el público telenovelero apuntan a que podría dar vida a una villana, o bien conquistar el corazón de uno de los personajes principales. Jackie Sausa regresa a los melodramas después de su participación en la telenovela La Desalmada. La actriz había venido buscando oportunidades en la actuación, recientemente realizó casting para ser una de las protagonistas de Fugitivas, pero en esta producción no fue aceptada. Pero por fin llegó este nuevo personaje, la cual comenzaremos a ver al aire en abril próximo. Sigue a Jackie Sausa como Julia muy pronto en Vivir de Amor, de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde por las estrellas y a las 7 y 6 centro por Univision. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.